Continuamos desde el taller de artes y quiero que me vean porque estoy luciendo algo sumamente fino, hermoso, de Beatriz Melberg. ¿Cómo andas Beatriz? ¿Cómo andas Rob? Bien, bien, muy bien. Está bárbaro, qué lindo, sí. ¿Qué lana es esta? Está hecho con este hilado que se llama litoral, que si vos te observás tiene como unas... Unas cintitas. Unas cintitas en el hilado, entonces ya es protagonista de por sí el hilado en una prenda, ¿no es cierto? Hermoso, y tiene algunos agregaditos más. Tiene como unos lentejuelones cosidos cada tanto como para realzarlo un poquito más, pero en realidad el hilado es tan hermoso que no necesita mucho más. No necesita, pero es muy muy fino y muy delicado. Queda hermoso, fíjate, viene en una variedad de colores impresionante. Aparte, fíjate la textura, tiene una suavidad y una caída. Claro, eso es lo que hace también, ¿no? Que sea más fino la caída, así bien holgado. Muy bien. Sí, hoy vamos a repasar un poco cómo es el tejido porque ese está hecho en un telar, en un bastidor de dos metros de base. Vamos a hacer acá en chiquito, a ver si podemos llegar a mostrar todos los pasos, inclusive el cierre en crochet y la colocación de los flecos, que es lo que me pidieron mucho por mail en estos días. Porque ya todo el mundo quiere hacer... Claro, se han entusiasmado muchísimo. Algunas me dijeron que se fueron a comprar los bastidores y están siguiendo los programas como para mostrarlos paso a paso. Bueno, vamos a recordar cómo es el comienzo. Hacemos un nudito, siempre dejando la tirita del nudito largo como vamos a pensar hacer los flecos después cuando terminamos. Anudamos, venimos por sobre la hilera de la fila de clavitos, volvemos y vamos a buscar la lana por debajo, enganchando en el clavito uno, en el clavito uno, que no quiere clavar. Y lo traemos para acá, al otro par de clavitos uno, que tenemos siempre trabajando en espejo. Nos ayudamos con una aguja de crochet, levantamos y venimos a buscar la lana, que parece que no quiere ir. Ahí está, la enganchamos en el clavito. Además, si es una trama... Y la traemos, claro, es una trama que quizás se engancha un poquito, ¿no? Tenemos que trabajarla con un poquito más de cuidado porque como... Es más delicada. Es más delicada y tiene estas motitas. Pero bueno, vos fíjate que acá tenemos una lazada que pasa por dos clavitos, un espacio, pasa por la lazada, un espacio. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer crochet en todos los espacios, aunque no tengamos lazada. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos, venimos a buscar la lana por debajo y hacemos medio punto, simplemente. En esta que no tenemos lazada, tomamos la lazadita que nos viene haciendo la primer vuelta del tejido. Acacamos y hacemos medio punto. Yo voy acompañando la lana con las dos hebritas porque así queda enganchada y después la cortamos. Ahora tomo esta, hacemos medio punto. Lo vamos sacando. Ahora tomamos esta. Y ya si se va saliendo no importa, ¿no? No importa porque ya está... Ya está cerrado, digamos. Ya está cerrado. Y lo vamos haciendo así. Tengo esta aguja gruesa, ¿por qué? Porque así el hilado no me presenta dificultad cuando lo estoy pasando, sobre todo cuando estoy pasando la parte donde tiene las... Las cintitas que es por ahí donde se traba un poquito, ¿no? Claro, bueno. Cuando queremos hacer los flecos, tenemos que ver de qué largo los queremos. En este caso son bien largos porque, bueno, a mí me gustan bien largos los flecos. Pero tenemos que buscar un armazón, una tapa, lo que sea, y decimos el largo. Además vos hiciste otra cosa. Eso lo vas a explicar después. Claro, le hice unos detalles como si fuera tipo macramé, como para que queden más que... Por eso son largos, para poder hacerle todo ese detalle. Claro. Tenemos que ver si nosotros queremos hacerle en todos los clavitos. Contamos la cantidad de clavitos para saber qué cantidad de flecos tenemos que hacer. Entonces, cada vuelta es un fleco. En este caso tenemos 19 clavitos en este borde. Daremos 19 vueltas para saber que son 19 flecos que tenemos. Supongamos que ya está. Cuando llegamos ahí, cortamos. Y tenemos los flecos listos. ¿Qué hacemos? Vamos a girar para que se pueda ver mejor. Los doblamos justo por la mitad. Y en cada lazada que tiene el clavito, nosotros ¿qué hacemos? Vamos a buscar la lazada. Acá queda como un ojalito. ¿Qué hacemos? Pasamos las dos cintitas por acá adentro, tiramos y te queda el fleco. Lo vas haciendo como una red, algo así. Después que está listo, simplemente se saca del bastidor sin ningún problema y te queda listo. Y este detalle de las lentejuelas grandes. Se pone, son unos lentejuelones que los vas colocando o cosiendo. Con la misma lana. Con la misma lana le vas haciendo, tapando el agujerito con un pedacito de las cintitas de la lana. Bueno, Beatriz, me gustó muchísimo. Bueno, espero haber sido clara y que lo puedan hacer, que se entusiasmen y tejan. Sí, cómo no, tejan. Y nos despedimos. ¿Seguimos con el programa? Cómo no, muchas gracias. Sí, cómo no. Dale. Encantada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste? Y estoy en eso, estoy aprendiendo de a poquito En breve Pero hermoso ¡Buenísimo! ¡Qué lindo! Así que... Muchos encuentros más de estos Pero por favor, por favor Y muchos encuentros con masitas de All Friends Estamos All Friends Yo el cojorcito Vos no sé Ay, no, yo quería el mismo también Bueno ¿Cómo hacemos? ¿No podemos compartir? Eso es después de cámara Lo arreglamos después Después Bueno, nosotros nos vemos la próxima Nos estamos viendo Chau, chau Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!